Esta raza que conquistaron la península ibérica ha conservado a través de los siglos sus características raciales. Un idioma milenario, amor a la independencia individual y colectiva, devoción a la familia y una fe religiosa sin intransigencia sectaria. Una juventud laboriosa de costumbres sanas y sencillas. Raza de navegantes que abrieron nuevas rutas marinas y expandieron por el mundo el nombre de los vastos. San Sebastián, ciudad alegre, acogedora, cordial. Este interior de caserío, paz y sosiego, que juntamente con el campo y la iglesia son toda la vida de sus campesinos. Esta fue Santa María de Guernica, ante cuya portada danzaban los niños sus bailes tradicionales. Y si los vastos, enemigos de la violencia, se armaron y defienden la república, es porque no han querido ser sometidos a un credo imperialista y opresor. Y hasta las mujeres construyeron trincheras para defender a sus hermanos, maridos, novios, trincheras, que ante los gigantescos medios de destrucción acumulados por los enemigos, han sido más bien zumba de los mismos. El invasor, para conquistar Euskadi y sus riquezas, siembra el terror entre los pacíficos campesinos y hace que estos abandonen sus tierras y sus hogares, acudiendo a la ciudad. El invasor, para conquistar Euskadi y sus hogares, Bilbao, en la que todo falta, los acoge con cariño, mientras la guerra destructora sigue su curso. El invasor, para conquistar Euskadi y sus hogares, Este es el viejo tronco del roble que se veneraba en Guernica, la que fue ciudad santa de los vascos como símbolo de sus libertades, libertades que en forma de ley dieron origen a la democracia más antigua de Europa. Y esta es Guernica, la santa y mártir, en ella se ha realizado el ensayo más completo de guerra totalitaria, ciudad de retaguardia sin objetivo militar. Cuando estaba repleta con los campesinos que semanalmente acudían a su mercado, se cernieron sobre ella una nube de aviones extranjeros y la aniquilaron. En sus escombros quedaron enterrados más de tres mil hijos suyos, y los que con el espanto en el alma huían aterrorizados, fueron ametrallados ferozmente desde lo alto. Sembraron el terror para hacer más fácil la conquista, pero sólo cosecharán hambre, dolor, odio y una fe inextingible de venganza. Acabaron con Guernica, fuerzas extranjeras llegadas a España, con el pretexto de defensa de la civilización de Occidente. Sin embargo, estos milicianos vascos que rezan fervorosamente antes del combate, no pueden ser los que pongan en peligro esta civilización. Y estos sacerdotes, que acompañan en Bilbao, a su última morada, a este capellán del ejército de Euskadi, muerto cristianamente en Asturias, asistiendo con su ministerio a los milicianos. Y destructor, el jefe del gobierno vasco, que preside el duelo. Y el pueblo que les hizo. Y el pueblo que les hizo. Pero el enemigo es implacable. Y los que en Bilbao creyeron encontrar un refugio, ven todos los días, a todas horas, constantemente, como se cierren sobre la capital, los aviones extranjeros que arrasaron sus aldeas y caperías. Y los que en Bilbao creyeron saben cuáles sonidos como más hábitos que arrasaron sus aldeas. y la población exhausta sin alimento con la amenaza constante de su destrucción abandona sus hogares y vive en refugios túneles, cuevas y en este infierno de muerte se asoman a la vida estos recién nacidos Ante tanto sufrimiento Inglaterra y Francia amparo humanitariamente con sus barcos la salida de los niños vascos Mientras los marinos de este pueblo heroico les esperan para custodiarlos y defenderlos en aguas de Uzcala y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!